Estamos levantando firmas para el cobro indebido que realiza IOMA sobre las consultas que hacemos y estamos llevando a todas las escuelas planillas para que todo afiliado a IOMA pueda firmar si está desconforme y si no se pueden acercar acá también. Esto quiere decir el plus que cobran algunas prestaciones. Exacto. Según la categoría que tiene, el médico tiene cierto monto para cobrar, pero a veces es mucho más. Ajá, perfecto. Bueno, ¿eso se tiene que acercar acá? Sí, o a cualquier escuela. Las estamos acercando a todas las escuelas. Y queremos comunicar en general el último aumento que hemos recibido, que fue en el mes de agosto, que oscilaba entre un 8 y un 10% y en algunos cargos, la mesa salarial que sigue trabajando, la de cogestión, tuvo algunos logros específicos sobre algunos cargos que no venían recibiendo bonificaciones y justamente se trató de... Ahora la van a recibir. Ahora la van a recibir. Ahora la van a recibir y, por ejemplo, sobre los cargos de preceptores que venían recibiendo muy poca diferencia, el MTP, que son los asistentes de informática, los bibliotecarios, recibieron una bonificación especial y el preceptor sobre la antigüedad, que es muy importante, respetando la escala salarial. Muy bien. Perfecto. Bueno, una buena noticia. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra información que nos puedan brindar? No. Por ahora seguimos trabajando en beneficio de los docentes, que se acerquen. Como siempre. Sí.